Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Parme arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguiré igual Seguiré igual Más Cristo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Aleluya 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 Dime Que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime Que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Dime que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Dime que estaré cerca de ti Dime que los años no serán causa para yo alejarme Dime que tú tienes un lugar preparado para mí Y aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Han pasado los meses y los años Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Han venido vientos y tempestades Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Muchas veces vino a mí el desaliento De dejar los caminos de Dios Y hasta el polvo de la tierra descendía Pero Dios siempre me levantaba Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová ¡Aleluya! Han pasado los meses y los años El Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Aleluya 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 Para decirte lo que siento Querido Salvador Salvador Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Querido Salvador Querido Salvador Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Por todo lo que haces Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que harás Por todo lo que haces Querido Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo quisiera para ti, una vida consagrada, ser un hombre agradecido de ti, de ti. Yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día, así, así. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, adorarte todo el día, así, así. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, adorarte todo el día, así, así. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.